La carretera 190 es una de las vías de comunicación con mayor registro de accidentes en el estado. Pese a esta situación, los semáforos que se encuentran en la zona, específicamente a la altura del complejo de ciudad administrativa, se encuentran inservibles. Pero la ciudad de Oaxaca no es la excepción. Desde hace más de dos semanas, los semáforos que se encuentran en Calzada Héroes de Chapultepec, esquina con calle Porfirio Díaz, están inservibles. El semáforo es el elemento más importante de control de tránsito, pues regula la circulación en las vías con mayor flujo de vehículos, lo cual pareciera no importar a las autoridades de tránsito tanto estatal como municipal, debido a que en más de 15 puntos de mayor flujo vehicular no funcionan o se encuentran mal sincronizados. Por ejemplo, Avenida San Felipe, calle Emilio Carranza, esquina Escuadrón, pensamiento de esquina con zona oriente, crucero de Ixcotel Lázaro Cárdenas y esquina 16 de septiembre con Santa Lucía del Camino, monumento a Juárez, esquina carretera Aguayapan, Santa Rosa, Tlalistac de Cabrera, Calzada Madero, Avenida Universidad, Símbolos Patrios, Aeropuerto, Ánimas Trujano, Riveras de la Toyac, Puente Guadalupe Victoria, Crucero Puente Cuarto Centenario, Valerio Trujano y Módulo Azul, por mencionar algunos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.